Del anonimato a la fama. La hija de Carlos Lozano y Mónica Hoyos ya es personaje público. La hija en común de Carlos Lozano y Mónica Hoyos ya ha saltado a la fama. Junto a su madre, ha protagonizado unas imágenes y unas declaraciones en una revista del corazón que nos han dejado con la boca abierta. Luna Lozano Hoyos se une ya a la lista de los hijos de las celebrities que quieren hacer historia en este mundillo de las farándulas. A continuación te contamos los detalles más llamativos de esta entrevista. Una joven más se suma a la farándula. Es inevitable ver como los hijos de los celebrities con mayor repercusión en la prensa rosa de España crecen. En los últimos años hemos visto como algunos de ellos han decidido seguir los pasos de sus padres. Alejandra Rubio, Rocío Flores y Alejandro Reyes son algunos de los que hoy en día están de lleno en el foco mediático. Pero cuando pensábamos que los famosos no podrían sorprendernos más, ha llegado a nuestra vida Luna Lozano Hoyos, la hija de Carlos Lozano y Mónica Hoyos. Ha sido una de las protagonistas indiscutibles de la revista Ola, que ha salido a la venta hoy, pero ¿por qué tanta repercusión? La joven, a pesar de tener tan solo 15 años, jamás había aparecido delante de unas cámaras, si tan siquiera en algún reportaje. Hoy todo eso ha cambiado y ha decidido abrir la veda a la prensa rosa. Sus declaraciones, acompañada en todo momento por su madre, nos han dado pie a conocer un poco más la intimidad de esta familia de tres que se rompió cuando Luna tan solo tenía tres años. Del anonimato al congreso Mónica Hoyos se muere por su niña y por eso cuando habla de Luna se le cae la baba. Asegura que su hija es de las que, a pesar de tener tan solo 15 años, sabe perfectamente qué quiere hacer con su vida. Quiere estudiar relaciones internacionales y ser política. Me deja alucinada cada vez que me dice que su intención es cambiar y mejorar la sociedad, exclama Mónica. Sin embargo, esta actitud no es la única para Luna. Al parecer las profesiones que sus padres han elegido para sacar su vida adelante, también le llama mucho la atención. Si mi hija me dijera que quiere participar en un reality show y realmente tiene algo que apostar, le diría que adelante, confiesa la colaboradora. Ella, en cambio, tiene muy claro que la pasarela es lo que más le llama la atención. Me gustaría compaginar los estudios con el trabajo de modelo. Es algo que me parece fascinante, exclama la joven. La veremos próximamente en algún plato de televisión. Para entonces todavía quedan unos cuantos años. Pero, ¿qué piensa Carlos Lozano de todo esto? El presentador también ha sido el tema por excelencia de esta entrevista. Después de meses en el anonimato, Carlos Lozano ha dicho sí a colaborar en los debates de la nueva edición de Supervivientes. Curiosamente, esta noticia coincide con la exclusiva de su hija Luna, quien no ha tenido reparos en hablar de él alto y claro. Gracias a Dios, mi relación con mi padre es buena. Estoy muy agradecida de tenerlos a los dos, explica Mónica Hoyos. Ha aprovechado la oportunidad para aclarar su actual relación con el presentador, con quien actualmente tiene un contacto espontáneo. Mi relación con Carlos está mejor, pero porque él también está mucho más tranquilo. Estamos como estábamos antes de los baches, explica Mónica. Hubo un tiempo en el que la expareja hizo partícipe de sus peleas a los telespectadores. Y para ser sinceros, mucho tuvo que ver en esto Miriam Saavedra, la expareja de Carlos Lozano. Parece que por fin las cosas mejoran entre Mónica y Carlos. Carlos Lozano se ha cansado después de meses en el anonimato, en los que le ha dado tiempo incluso a construirse una nueva casa al lado de la casa de campo. En la capital madrileña, el presentador ha tomado una decisión que afectará a más de una persona empezando por Miriam Saavedra. Al parecer, Lozano ha aceptado la oferta que la cadena de Telecinco le ha ofrecido, formar parte de los colaboradores de la nueva edición de Supervivientes. Esto significa que durante los próximos tres meses, veremos al presentador en plena escena, opinando de todo lo que sucede en Honduras. Comienza para él una nueva etapa sin la compañía de una mujer. O eso parece. En las últimas semanas, los rumores sobre un nuevo amor han rodeado la actualidad de Carlos Lozano. ¿De quién se trata? Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.